Es una plataforma que aglomera a más de, o cerca de 400 entidades de todos los sectores del mundo del deporte y que han hecho propuestas importantes que he ido anotando. Muchas de ellas tienen que ver con preguntas sobre las restricciones tomadas por el gobierno de Canarias, he sido claro, hemos tenido que tomar decisiones. También es verdad que tenemos una línea de ayudas, que aprovecho para decir que esta misma semana van a ser convocadas la FECAN y la FECAI el próximo miércoles para hablar de estas ayudas que hemos anunciado por parte del gobierno de Canarias y también que espero que en los próximos días el número de positivos en Canarias vaya disminuyendo, porque decisiones que tomamos, por ejemplo, el 10 de diciembre tenían por delante una perspectiva y un horizonte de las fiestas navideñas y lo que queríamos, y creo que se ha logrado, es tener el menor efecto posible en nuestra tierra de semanas que sabíamos que iban a ser de un gran tránsito y con una importante afección. Tenerife y Lagomera son los dos únicos lugares de España en donde tomando decisiones los datos eran peores el día 10 de diciembre que al acabar la fiesta navideña. El deporte es uno de los sectores afectados, hemos tenido que tomar, como digo, esas decisiones, pero hemos anotado aspectos fiscales, posibles tomas de decisiones y mañana Salud Pública tiene una reunión ya prevista con todo el sector deportivo, con esa comisión en la que vamos actualizando las medidas, llevándolas al momento que se vive, al día en cuestión, y con la esperanza, el deseo, y ojalá así sea, de que podamos ir a mejor, ir poco a poco recuperando las actividades económicas que hemos tenido que restringir, precisamente para ir a mejor en el número de positivos en Canarias. Y por tanto, agradecer a todos los que han podido intervenir, muchos de ellos de manera telemática, en la reunión del día de hoy, porque indudablemente el deporte es salud, y hay que buscar fórmulas para hacerla convivir con el desarrollo o la contención de la pandemia en Canarias. Bueno, lo que he dicho es que las medidas que toman las autonomías a través de las autoridades sanitarias, que son los presidentes de las comunidades autónomas, vienen estipuladas en un documento probado en pleno de la Comisión Interterritorial por parte de todos los gobiernos autónomos, y por ejemplo, se establece que aquella actividad deportiva que se haga con público en el interior de espacios cerrados, si se llega a nivel alerta 3, hay que cerrarlo. Y por tanto, ahí no puede haber discusión, porque está así estipulado. Si estamos hablando del ocio nocturno de las discotecas, se establece que desde el nivel 1 tienen que estar cerrados. Si se habla de gimnasio, se establece claramente que tienes que mantener la distancia, valorar el cierre. Si se habla del interior de los restaurantes es exactamente igual. Y luego está también el que tú te puedas adelantar en esas restricciones o en esas previsiones para intentar controlar en los días siguientes la pandemia. Y por tanto, dentro de todos esos límites, la voluntad es que podamos tomar decisiones en este ámbito del deporte sin que afecten lo económico o lo mínimo posible, reconociendo que cuando una isla llega a un nivel 3 o a un nivel 4, como ha ocurrido en la isla de Lanzarote, naturalmente eso tiene que llevar consigo mayores restricciones. Lo importante es que caminemos a mejor. Yo estoy convencido de que así va a ser. Estamos comenzando el mes de febrero, hay normalidad laboral prácticamente, las escuelas, los colegios, los institutos están operando con una cierta normalidad y eso lleva consigo el que tiene que ser así, con las restricciones, la vigilancia y la responsabilidad del pueblo canario, que tengo que decir con claridad que lo está respondiendo a esa responsabilidad, tenemos que caminar a mejor en el mes de febrero. También lo necesitamos también en nuestros espacios hospitalarios y junto a ello iremos abriendo cada vez más sectores a los que también vamos a ayudar. En estos eventos podríamos decir que afectados en Canarias, si atendemos al número total de practicantes de actividad física y del deporte, regulada o no regulada, según los datos estadísticos podríamos estar hablando en torno a un 52-55% de la población en Canarias, estamos hablando de cantidades elevadas. Si hablamos de datos económicos estamos hablando que en torno a un 3,5% del PIB de manera directa está repercutiendo quizás en torno a unos 1.700 millones de euros, depende cómo esté el PIB en Canarias en ese momento. Pero si vemos de manera indirecta e inducida lo que está alrededor de la actividad física del deporte, según algunos economistas es posible que estemos hablando de un 4,5-5% del PIB, repito, directo, indirecto e inducido. Dicho esto, para que tengamos las cosas claras, el sector lo que quiere y lo vemos de esa forma es que nosotros no somos un problema, somos parte de la solución, porque tenemos que trabajar en varios aspectos. El primer aspecto que nos preocupa bastante es la salud. Precisamente gran parte de los profesionales que están trabajando en esta plataforma tienen un alto nivel de formación en temas de salud y trabajamos en creación de hábitos saludables, en creación lógicamente de tipos de actitudes positivas y trabajamos, como trabaja todo tipo de actividad física el deporte, con reglamentos, con disciplinas. Por tanto, nosotros somos un colectivo bastante disciplinado cuando se hacen las actividades y si no que se lo diga a cualquier deportista con todos los reglamentos y con todo tipo de obligaciones que tienen en los sistemas de entrenamiento personal o entrenamiento de equipo. Somos gente disciplinada, estamos trabajando en la prevención, trabajamos permanentemente en la prevención. Recetar actividad física y deporte es recetar salud. Por lo tanto, nosotros estamos intentando indicar que el problema no está en la actividad física y el deporte, dado que todo tipo de inversión que hagas en actividad física y el deporte te lo vas a ahorrar en los grandes presupuestos que tiene la Administración Pública en el tema de sanidad, en el tema sanitario. Estamos trabajando primero en salud. A continuación, estamos trabajando para conciliar en el tema de la economía. Tenemos que seguir reactivando, porque en el tema de la economía hace falta actitudes positivas por parte del personal en Canarias en general. Necesitamos gente que no esté frustrada porque la situación actual es devastadora, es triste porque el sector de la economía está sufriendo unos momentos totalmente dramáticos. Por lo tanto, nosotros dentro de ese tipo de actitud tremendamente positiva que tiene tener buena salud, lo que queremos es prever precisamente gente que a través de la actividad física y el deporte tenga un proceso de animación permanente, de proactividad, de resiliencia y de capacidad de resolver los problemas y no crear problemas. Otro de los aspectos que entendemos es el aspecto social. La actividad física del deporte, por encima de todo, representa aspecto de la cohesión social de los ciudadanos, cohesión social de distintos grupos sociales, de la propia familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí hay un aspecto que yo diría muy importante. Otro aspecto es el aspecto cultural. De tal forma que la actividad física del deporte se mueve en una cultura de unos hábitos saludables para la población. Y estamos trabajando precisamente estamos alineándolo. Dicho esto, les quiero decir simplemente, porque podemos hablar otros aspectos de utilitario que tiene la actividad física del deporte, como ciertas habilidades y destrezas que aquel que la adquiere la proyecta a través, lógicamente, de los distintos actos que en un momento determinado puede estar realizándolo. Yo diría que en estos momentos la plataforma para la reactivación de la actividad física y el deporte, más deporte en Canarias, estamos en clave positiva para trabajar todos juntos y unidos. Estamos tratando de buscar el consenso. Estamos tratando de negociar con todas las partes, dado que precisamente por primera vez en Canarias, y gracias o por desgracia a esta situación, estamos muy unidos para sacar adelante este proyecto que es ambicioso. El compromiso de la plataforma es que antes del día 14 de febrero tengamos ya por fin un documento que aglutine una alternativa donde se cumplan de manera disciplinada los distintos protocolos de seguridad e higiene que la actual normativa nos obliga. Somos gente disciplinada, repito, somos gente disciplinada, que estamos acostumbrados a liderar proyectos y trabajos porque la actividad física y el deporte son sensaciones, son emociones y son ilusiones. La actividad física y el deporte es la ilusión, no es el problema. Bueno, nosotros lo que pretendemos es normalizar lo más urgente posible las distintas actividades físico-deportivas que se realizan en los distintos centros deportivos, pero con unos protocolos que se adapten a la situación endémica a la que estamos viviendo. Es decir, yo creo que si nos ponemos a hablar es posible que nosotros estemos dando unos datos de actuación sobre la marcha para favorecer que ciertas prácticas se puedan estar celebrando y no prohibiendo en estos momentos. Por ejemplo, es mejor tener a un técnico que en pequeño grupo te puedan dar una serie de ejercicios, una serie de pautas, cómo mejorar tu salud, que verlos colgados en internet a través de intrusismo profesional de algún personaje que sea famoso por su vida, pero no por su conocimiento técnico-científico en la actividad física y el deporte. Hay mucho YouTube y de igual que hay gente que están conectadas y precisamente la gente cuando hay una práctica físico-deportiva necesitas a alguien que te la dirija, que te estimule, pero que te haga las correcciones correspondientes. Y luego hay algo también. Nosotros trabajamos no solamente en la parte de prevención, sino también en la parte de readactación motriz. ¿Qué quiere esto decir? Que en muchos centros especializados está alguien que es el fisioterapeuta y alguien que es el readactador motriz, que es un licenciado en ciencia de la actividad física y el deporte. Por tanto, en estos momentos se ha permitido el trabajo que nos alegramos de la parte de la fisioterapia, pero no de la readactación motriz. Por tanto, yo creo que hay que ver los protocolos, ver exactamente en qué aspectos técnicos pueden incidir de manera positiva para mejorar la salud y en cuáles podría perjudicar, en el caso concreto, del número total de personas que asisten al mismo lugar. Para que tanto instalaciones cerradas como abiertas se pueda practicar, pero con un número determinado de personas asistentes. Porque tienes a un técnico, porque tienes a una persona especialista que te está dirigiendo. Por tanto, no vemos ningún tipo de peligro, ningún tipo de riesgo, si tienes una persona responsable con la especialización y capacitación académica y universitaria, que sea la que esté al frente de la actividad. Nosotros tenemos un ejemplo en estos momentos y se lo decíamos al presidente en estos momentos. Tenemos lo que está sucediendo en Canarias, en enseñanza primaria, secundaria, vallillerato y la propia universidad. Pues ustedes miren los datos, se está haciendo presencial, pero como hay gente altamente capacitada al frente de la actividad, se está asegurando que la actividad se está realizando y a Dios gracias que se está realizando. Y los datos estadísticos están demostrando que la incidencia es mínima. ¿Por qué? Porque hay un profesional al frente. Viene mentalizado por la responsabilidad de los profesores, de las directivas, de la mentalización que le hacen a los estudiantes, de la mentalización que le hacen a sus padres. Y a Dios gracias, yo creo que es un camino a imitar. ¡Gracias! ¡Gracias!